Una manera práctica de ver a las aves sin que ellas se asusten es la observación desde un automóvil. Una mañana muy temprano, cuando todavía se veía la luna, salimos a recorrer los campos. Las aves no le temen a los vehículos, pero sí se vuelan si ven a una persona. El garabato o uña de gato es un arbusto apoyante, semi-trepador de flores blanco-amarillentas. El cachilo de cejas amarillas canta posado en un poste. Además de las cejas, tiene una mancha amarilla en las alas. El carpintero campestre generalmente anda en pareja. Se posa en las ramas, postes o en el suelo. El leñatero se desplaza entre los arbustos o cerca del suelo. La garcita bueyera camina cerca de las vacas, aprovechando los insectos que se mueven entre los pastos. La azucena es una hierba perenne, tiene un bulbo globoso. La lechucita puede estar mucho tiempo posada, casi inmóvil, en un poste del alambrado. En una lagunita formada en el agua por las lluvias, un pato sirirí se refresca. La hierba del mosquito es una hierba de flores pequeñas. El inambú común camina rápido. Su plumaje presenta un gran mimetismo con los pastos. El tres punta es una hierba bulbosa de hermosa flor. Una pareja de teros está alerta, porque muy cerca andan sus cuatro pichones. Estiva devoladamente alguna yerel de las escuelas papeladas. Agregando lo que les v centralizan comezamos los lapicones. O controlando lo que buscamos con las plantas libres.